¿Qué es la audiencia de la audiencia? Estas audiencias son, en este momento, una nueva instancia de participación ciudadana que se ha generado desde la convocatoria del ENRES a las mismas como consecuencia de la solicitud de aumento tarifario que ha realizado ASA al Ministerio de Agua como autoridad de aplicación. Esta es la primera de tres jornadas que vamos a tener, hoy es en Rosario, mañana en Rafaela y el día jueves en la Ciudad de Santa Fe. Para nosotros es una instancia muy importante porque permite, por un lado, aumentar los niveles de información, o sea que la empresa expone cuáles son los motivos por los cuales considera que el aumento es necesario y a la vez permite también pulsar la opinión de los usuarios y sus asociaciones que también tienen tiempo destinado para poder explicar los motivos, las razones que consideran con respecto a dicho aumento. La empresa está planteando, de acuerdo a las dos exposiciones que hubo, por un lado la del ingeniero Daniel y la otra del ingeniero Mussi en representación del gobierno provincial, está relacionada con que esto tiene que ver con una recuperación de los valores tarifarios como consecuencia de la inflación que ha habido en este periodo. Esto es uno de los planteos que realiza la empresa centralmente y por otro lado ahora están exponiendo los usuarios en los cuales también están explicando su punto de vista y su parecer, tanto de ello como de sus asociaciones, vinculado a dicho aumento. Hay un debate muy rico, muy interesante, hay anotadas inclusive cooperativas, prestadoras del servicio que están fuera del área de ASA, que también vienen a contar su realidad. Por lo tanto, para nosotros va a ser un insumo muy importante en la elaboración del dictamen que tiene dos partes, uno que es el que realizan las gerencias técnicas del ENRES y otro este componente adicional de la opinión de los usuarios que también va a formar parte de la resolución que tome el dictamen del ENRES cuando haga la resolución para elevar al Ministerio de Aguas. En principio nosotros sostenemos que como todo ente de regulador y que tiene una tarea de supervisión y de control con respecto, en este caso, al prestador, debemos guardar la equidistancia necesaria y realizar todos los análisis que de ninguna manera van a tratar de ser subjetivos, sino llevándose estrictamente desde la objetividad. Sí entiendo que hay momentos para expresarse. En el caso concreto del ENRES, nosotros sostenemos, y ya lo hemos dicho, que institucionalmente el ENRES se va a expedir a través de sus dictámenes, no obstante, lo cual las opiniones que puedan tener los directores en forma individual corren por su cuenta, digamos, no comprometen ni de alguna manera representan la opinión del ENRES. Bueno, a nivel de anotados ha sido muy importante, ha sido superior a la de la audiencia del año 2011 y ahora lo que ha ocurrido es que probablemente, como algunos saben, que comienzan a poder hablar pasadas un par de horas, recién ahí se hacen presentes. Pero en general estamos conformes con la presencia, una presencia representativa de muchos sectores sociales, inclusive hay prestadores, como les decía, fuera del área de ASA, hay autoridades legislativas, ya sea de la ciudad como de la provincia, y esto a nosotros nos pone contentos porque es una forma también de transformar esto en una caja de resonancia de la opinión popular en temas que nosotros siempre decimos tienen que ser de amplio debate y escuchando todas las voces, porque la democracia de alguna manera tiene que ver con el color que le da a una discusión las voces de todos los representantes. En representación de la provincia estuvo el secretario de Aguas, el ingeniero Fernando Mussi, hay autoridades de la empresa, sé que hay algunos funcionarios también que los he visto, pero creo que la provincia ha definido cuál sería la representación que enviaría a estas audiencias, tengan teniendo en cuenta que son tres capítulos, hoy es el de Rosario, pero mañana hay uno en Rafaela y el jueves en Santa Fe, así que seguramente se irán turnando, desconozco, pero en principio estamos conformes con la asistencia, tanto del gobierno de la provincia, de la empresa y de los usuarios y consumidores. La postura nuestra desde el ministerio es que tenemos que ver el problema del agua, del acceso al agua potable en la totalidad del territorio de la provincia de Santa Fe, la totalidad de las localidades de la provincia de Santa Fe, y en ese marco discutir cómo logramos el acceso al agua potable de todos los santafesinos, no solamente aquellos que están hoy atendidos por ASA, sino también aquellos que no están atendidos por ASA, que son cerca de un millón doscientas mil personas. Desde la empresa nosotros esto lo vemos como una adecuación de la tarifa a los índices inflacionarios, a los aumentos que hubo en los insumos que componen todo el proceso de potabilización. Esto lo planteó muy claro el ingeniero Daniel en cuanto al incremento de costos en materiales como como coagulantes, cal y demás, electricidad y también la mano de obra. Entonces la posición de adecuación implica llevar la tarifa a un valor tal que el 80% del costo operativo para brindar el servicio sea cubierto por la tarifa y el 20% como subsidio del Estado provincial. Yo lo que quiero agregar es esto precisamente que yo planteé cuando hice mi presentación, de que la provincia es una sola, son tres millones doscientos mil habitantes que tienen el derecho a acceder al agua, son tres millones doscientos mil habitantes a los cuales el Estado tiene la obligación de asistirlos en forma equitativa, en forma justa, tiene que haber justicia entre todos. Entonces pensar esto en la globalidad y no solamente en el hecho puntual y parcial de lo que está solamente atendido por ASA. Yo estoy acá de paso, soy de la provincia de Santiago del Estero, si bien en función del presidente del Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios de la Argentina, que es una asociación con 30 años de antigüedad, que representa a 30 millones de usuarios de agua y a 20 millones de usuarios de cloaca. Estoy acá acompañando este proceso de audiencia pública, que encuentro de gran valor, en donde se debate, por supuesto siempre el debate es muy bueno, el aumento de tarifa que ha solicitado la empresa. Y he venido a acompañar el pensamiento de los operadores argentinos al respecto. Todos sabemos, porque creo que nadie es ajeno en la República Argentina, a que la variación de los costos y precios de todos los insumos, de la canasta básica, tiene cierta variación anual. La empresa está solicitando un recaudamiento tarifario parecido a esos porcentajes, que es razonable. Yo creo que de acuerdo a las posiciones que vi de la empresa, hubiera solicitado más todavía, porque la empresa tiene una cobertura de su gasto operativo del 70%, lo que implicaría un aumento de tarifa de 45%, pero creo que me parece prudente y razonable haber acotado la pauta, los valores equivalentes a los incrementos de los salarios del sector residencial. Yo le diría que, un poco escuchando todas las partes, vi que a veces pasa lo que pasa en todos lados, que pareciera que el pasto del vecino es más verde. Yo creo que Santa Fe tiene una empresa de mucha calidad, nosotros lo hemos contratado en las relaciones que tenemos, tiene profesionales de primer nivel, lo sabemos que los profesionales de Santa Fe, del agua, y tanto como los de Mendoza, son de un alto prestigio, y bueno, está haciendo una lucha por poner operativo en una empresa que tuvo muchos años desde atendida. Es un esfuerzo que no solamente lo debe hacer la empresa, sino que creo que los usuarios deben acompañar, y por ahí aquellas personas más críticas, buscar un enfoque más de control y de acompañamiento que de crítica, la crítica no suma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!